les platico pues resulta que me vine quería conocer las labradas aquí en culiaca en san ignacio sinaloa y me vine agarre varios caminos entre el monte y nombre nos perdimos en dos ocasiones más de media hora lo que hay más veredas que tiene más salida que un político en campaña y resulta que queríamos conocer las labradas que es el lugar donde están las supuestas jeroglíficos pero no hombre la verdad que taparon un camino y nos perdimos por mejor nos regresamos y créanme que no es cualquier cosa me están las motos y unas motos será gente buena gente mala pues quién sabe la cosa es que ya mejor no vamos a regresar a culiacán no recomendable el paseo si no sabe llegar la verdad vean nomás esto o sea que te pierdes aquí te quedas en medio aquí y valiendo porque yo me guíe por la brújula de la camioneta así que en nuestro viaje de san ignacio las labradas pues no no se hizo miren miren ustedes aquí no aquí veníamos ahorita y ya me siento más seguro porque está el pueblito cerquita la verdad es un ejido aquí miren vean tres caminos mira uno para allá que también está tapado por el que vengo nosotros y ella dice las labradas pero resulta que ese camino estaba tapado esta es la vida del tren porque pasa el tren de arriba no le digo mira tiene más salidas que un cerco viejo salida para todos lados y éste pues aquí más o menos que el pueblito se vende recuerditos ah ok la gente que llega el lado de abradas y éste es elegido aquí vamos a dar vuelta a la mano derecha ya vamos de regreso como les digo misión fallida porque no logramos conectar con las labradas o no llegamos a la playa pues y eso que un niño nos orientó o será que el camino está tapado dicen que están peleando por la pasada que tiene un propietario pero pues quién sabe este es el parquecito si tienes uno más bonito valóralo la escuelita del lugar estás viendo ahorita el pueblo de las labradas las labradas es una playa del municipio de san ignacio en sinaloa mira las labradas verdad de aquí por aquí va no hombre estoy más desorientado que un plebe de 14 años pues repito misión fallida este vídeo lo voy a cortar hasta que salgamos al pueblo de a la carretera resulta que entronca la carretera este este esta terracería entronca a la carretera a la autopista culiacán mazatlán conocida como la costera así como ven ustedes ese tipo de arbolaje que viene aquí mano derecha mano izquierda así está allá adentro no hombre bien feo un camino bien feo ya lo vieron pero por ambos lados había monte y como vi que decía cinco kilómetros pues le dije a mi esposa vamos a conocer y nada que no les miento había fosas de esas donde vienen las las buscadoras de de muertos de cuerpos ahí estaban bastantes fositas donde buscaron cuerpos y ay te da miedo las labradas son conocidas porque como les repito hay unas piedras ahí unos jeroglíficos en el mar que estuvo por aquí una tribu una cultura indígena de muchos años de muchos ya muchos cientos de años y pues el INAH lo declaró como un lugar privilegiado para la historia creo que es el segundo más grande de latinoamérica en su importancia y aquí vamos llegando ya a la costera al entronque mira checa el dato aquí llega vean bienvenidos a al área de protección la verdad yo sin guía no regreso aquí pueden ver ustedes la autopista y ahí dice mira las labradas copel va a Mazatlán y nosotros a Culiacán ya venimos de regreso vamos a cruzar la autopista y primero dios estamos en Culiacán en un rato vámonos pues las labradas donde se esconde el sol Sinaloa municipio de San Ignacio